Música Se respira un aire diferente acá en la cima de esta montaña corriendo entre alerces milenarios, entre naturaleza nativa entre una fauna muy rica, donde uno siente la historia en estos caminos antiguos y añosos en los inicios de la unión, que estos bosques alimentaron muchas ciudades para construir muchas casas de muchas ciudades, tanto de Chile como de otros países entonces mucha historia detrás de estos bosques y venir a correr acá realmente es una suma de experiencia y de aprendizaje Música 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 La esencia de esta actividad es traer a la gente a la montaña traer a la familia a reencontrarse con el bosque nativo la naturaleza, el aire puro Música 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 Música